Muchísimo potencial, necesitamos explorarlos y sacarlos adelante, impulsarlos. Creo que existen las dependencias que debemos de poner atención en esa cuestión para que sean así mismo apoyados esos jóvenes talentos, porque tenemos futbolistas, hablo de talentos junior, hablo de karatekas, hablo de boxeadores, que nos han representado al estado de Guerrero. Entonces yo creo que tienen que no perder el ojo porque está muerto, veo que está muerto lo que es el deporte.